Ahorita para mi edad, mi entrenamiento es que tú tienes que ir entendiendo y tienes que... Esta plática es una plática de ancianos, de viejos lobos de mar. ¿Qué? ¿Qué? De 28 a 33 años andas... Es el mejor momento. El mejor momento. Hermoso y la chingada. Yo estaba hermoso. Paraba y se me juntaban 10 mujeres en el antro, güey. Que todas me querían besar. Era una locura, güey. Estoy entrando a la crisis de los 40 y ya voy a cumplir 47. Me está pegando a penas. Te ves chavo, cabrón. No padecen de ser. Pero me duele todo, cabrón. Mira. Te voy a decir todo como para que veas que... Para que sepa, o sea, aquí estoy lleno. O sea, es difícil, güey. Aquí estoy. Nada más no está seco. O sea, no está... Necesitas quitarle agua y un poco de grasa. Este, podemos empezar a platicar y luego lo presento. Este, se me olvidó, güey. Así empezamos. Se le olvidó cómo íbamos a empezar. No, es que estábamos platicando de algo. Te estaba diciendo. ¿De la edad? No. No. ¿Eh? No te sientes viejo. Que tú no te sientes viejo. Fui a la casa de Fernando Lozano. Me entrevistó, ¿no? Y en el patio tiene una perra. Y la perra... Haz de cuenta que como una cachorra, como si tuvieras... Me brincó y echó desmadre. Dice, esa perra se parece a ti, me dice. Y yo, ah, ¿por qué? Dice, no sabe que está vieja, güey. Tiene ocho años. Ella cree que es una chavita. Mira, ya tiene canas en la trompa. Ah, sí es cierto. Pero, ¿cree que es una cachorra? Dice, ah, qué mamón. La llegué a conocer a esa perra, ¿no? Dice, ¿verdad que sí? Parece como cachorro. La llegué a conocer, pero yo hace ocho años estaba chiquita. No, y ya está. Ya está rufa. Sí, ya está peluda. ¿Y luego? Dice, ¿no te has dado cuenta que estás viejo, cabrón? Dice, no, güey. La neta que no, cabrón. Mira, estoy con un caro, güey. Y estamos platicando y cotorreando. Y nunca veo una diferencia de que diga, ah, pues, que está bien chavita. O que ella diga, no, pues, que no sé. No, güey. No, no, pero en ese aspecto yo entiendo que a lo mejor no, güey. Yo tampoco. O sea, yo voy a cumplir. Yo voy para los 47, güey. Y todavía anda haciendo pendejadas. Ese de quererme agarrar putazos y todas esas cosas. Me encanta, güey. Me encanta. Pero la capacidad física ya no es la misma, güey. O sea, yo ya no juego fútbol y jugaba fútbol y le metía bien duro. Somos familia de deportistas, güey, de alto rendimiento. Yo le metía bien duro y ya quedé todo puteado. O sea, ahorita me pongo a entrenar duro, funcionales o box o así. Y me duele la espalda como, o sea, me duele la espalda, me duele las rodillas, el cuello, güey. Y ya en tu día ya no andas tan con madre porque andas adolorido, güey. Esa parte me la explicó Bracamonte. Me dice, no puedo entrenarte como cuando competías hace 20 años, hace 15 años. Han pasado mucho tiempo. Entonces, lo que hace es que me entrena con poco peso, muchas repeticiones. Eso es una chinga también. Pero sí, 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 sí. Pero ya no te lesiona, güey. Y tampoco me exijo más. Ya ves que antes, la última y la chinga. Y a correr 45 minutos ya, la chinga, no, güey. Corro media hora y levanto lo que quiero levantar. Y luego me decía el otro día, es un vato, eh, estás levantando bien poco pecho. Y le dice a Bracamonte, dice, yo no conozco ninguna vieja que te pare en la playa. Ninguna chava te para en la playa y te dice, ¿cuánto estás cargando de peso? De pecho, güey. ¿Cuánto estás cargando de pecho? Pues no, güey. ¿Cuánto peso levantas? ¿Cuánto peso levantas? Le vale madre, que estés marcado y ya. Que te veas bien, buen físico. Yo, la verdad, estuve entrenando con Braca también. Muchas repeticiones, acababa bien jodido, demasiadas repeticiones con peso. Ahorita, para mi edad, mi entrenamiento, es que tú tienes que ir entendiendo y tienes que... Esta plática es una plática de ancianos, de viejos lobos de mar, que la verdad les va a servir a muchos los que están empezando a sentir esto. Y vamos a hablar con la neta de todo, del pedo mental y del pedo físico, porque te vas transformando en otra persona. No sé si te ha pasado, pero pues yo también me encanta decir pendejadas y me encanta hacerlas y me encanta causar emociones en la gente, güey. Me gusta ser polémico, me gusta que se rían, me gusta que se olviden de sus problemas, güey. Como que nací para eso, para entretener. No vale madre que sea un bufón o un payaso. Nací para eso, pero... Pero llega un momento en que... En que te vas haciendo más serio porque te vas haciendo más maduro, güey. Yo te conozco desde que teníamos como 15 años y siempre has sido desmadroso. O sea, siempre... Era muy desmadroso. Y bueno, para el trompo, me acuerdo, los tres, pues vivían en la... Enfrente. Somos vecinos. Enfrente, cabrón. Este, no, no, ustedes me caen que... Muy, muy simpáticos y buenos para los putazos. Y muy unidos siempre los tres cabrones. Sí, por eso cuando se murió Toño, güey, nosotros... Oye, no, no mames, siempre estaban juntos los tres. Siempre estábamos juntos y nos defendíamos. Y si nos agarrábamos a putazos. Y una vez hasta llegó la patrulla y los quería levantar. Y la chingaba que habían dado de putazos unos vecinos. Y iban a buscarme a mí a la casa, los de Sierra Ventana, güey. Para tenerme madriado, güey. Para los putazos. Porque en las kermeses, pues era el carita de la kermés. Y a veces que se casó y luego... Ya ves que te casabas en la kermés, puta, güey. Haz de cuenta que estamos hablando de otra vida, güey. Entonces te casaban en las kermeses con alguien que le gustabas y te voceaban. Era de mentiritas, era un matrimonio de mentiritas. Ajá, pero te voceaban. Entonces, si le gustabas a una chava, te voceaba. Aquí está Poncho de Nigris, te invitamos para casarse, conoce quién que lo está invitando. Y cuando lo vocearon, güey, empezó la raza a buscarme. Me corretearon desde las brisas hasta las torres. Pero hecho, madre, donde me vocearon y dije, vámonos, güey. Me andaba buscando ahí, eran los rangers de las brisas. Andábamos en las pandillas, pero cuando eran putazos callejeros, eran putazos que te aventabas un tiro y se arreglaba, ganabas o perdías y ya. Ahorita ya son otros tiempos, ya no te puedes pelear y ya nada. No, no, ya la neta ni pa' qué chingar. Ya nada, o sea, ya está. Nada, además es diferente, güey. Porque antes tenabas de putazos con un güey en la calle y eran chingarazos. Ahora todo el mundo trae fierro y todo el mundo conoce a alguien que es de la maña y que te van a ir a buscar y que te van a levantar. No, y por 10 mil pesos te matan o por 15 mil o menos. Mil pinches pesos. Sí, güey, está cabrón. Entonces, pues yo ya ando en el mood amor y paz. Ni te da el amor y más. Ya vas a meter unos putazos a Adrián Marcelo. ¿Qué? ¿Adrián? Sí. Adrián no sabe dónde se está metiendo Adrián. A pesar, o sea, es más. ¿Y él ya está basándose en su juventud? Sí, era mi mejor época cuando yo tenía 33 años. De los 28 a los 33 es el punto clave, el cumbre de todo hombre en su físico y en su estado de ánimo. De 28 a 33 años andas en el mejor momento. Hermoso y la chingada. Yo estaba hermoso, güey. A los 28, donde me paraba con el pinche pelo hasta que era un culo. Sí, es bonito, cabrón. Sí, es bonito. Era un culo. Hace cuenta que me paraba y se me juntaban 10 mujeres en el antro, güey. Que todas me querían besar. No, no, no. Era una locura, güey. Pero aparte llegaba también con mi pinche personalidad de cagapalos y luego tiraba putazos y me lo hacían de pedo, pues a sorriar. O sea, y antes era así. Pero Adrián... Pero a mí me consta que cuando estabas de modelo, ¿te acuerdas? Empecé de modelo. Maricarme modelaba. Modelaba con tu ex esposa, Luisa Fernández. Con Luisa y con Maricarme. Con este Toño Daniel. Con el Bebo que en paz descanse. Con el Bebo que en paz descanse. Este... El Ariel también se murió, fíjate. Ariel falleció. Oye, ese... Y yo me acuerdo... Pues sí, el vato muy carita. La neta. Pero este... Pero siempre desmadroso. O sea... Sí fue muy desmadroso. O sea, sí fue muy atravesado. Muy respetuoso. O sea, rebelde. Toño más tranquilo. Y Aldo... Aldo es un desmadre también, cabrón. A veces íbamos en el avión. Iba con rayados viajando, güey. No, nos traía cagados de la risa. A todo el avión, güey. Aldo es un desmadre aquí. Pero la imagen pública de Aldo, esa es... Es un pinche... Catrín. O sea, ese güey no puede perder la esencia. Es muy político. Es muy respetuoso. Y bueno, por los putazos también era. Y Toño también era muy bueno. Pues porque mi papá nos enseñó así de que... Defiéndanse, no se dejen. No éramos malas personas, pero pues nos defendíamos. Y luego ya agarramos una rachita de... Ellos se metieron a jugar. Yo agarré una rachita de andar ahí con pandillas y pendejadas de esas. Y pues te iban a buscar y te aventabas un tiro ahí. Pero ahorita ya 15 años después de mi última pelea, que es lo que te iba a contar. 15 años después de mi última pelea con Omar Chaparro, se me hace que fue con Gabriel Soti y luego con... Sitira, Omar. Omar Sitira. Después de esa, ya ni quise entrenar, ya no quise saber nada. Y ya hasta soy como que más cuidadoso. Pues ya como te conoce mucha gente en la calle y no me gusta ir a eventos masivos, no me gusta estar donde está mucha gente que no conozco. Fíjate que acabo de leer eso, que dices por qué los artistas son ariscos. Y la mayoría de los artistas ya no les gusta estar con gente, ni ir a un centro comercial, ni a una fiesta, quieren estar solos porque los atosigan mucho. Y ahora todo el mundo... Antes, Poncho, para que alguien se te acercara, tenía que tener un papel y una pluma y pedirte un autógrafo. Ahora todo el mundo trae una cámara fotográfica. Entonces, ahora es más difícil que antes. Antes no se te acercaban tanto, ahora se acercan mucho porque todo el mundo trae un celular. ¿No te ha pasado en algún aeropuerto que se te empieza a juntar mucha gente y tienen que llevarte porque si no, no terminas? No es por mamón. Me da mucha hueva ya viajar. O sea, viajar en avión. Prefiero viajar en carretera. Vas con madre y vas ahí meditando y todo en la carretera. Y manejar yo a veces, si no está muy lejos. Pero en los aeropuertos, pues vas todo jodido. Y vas de así una que otra foto y bien. Pero ya que se te junte más raza... O que empiecen a que mandes saludos. En los saludos también. Sabes que tengo mi hermano un super fan tuyo, güey. No seas gacho, mándale un saludo. Mira, se llama Joel. Pero también Joel, Martín y Adrián. Ponce Martínez. Sí, ya se mamán. No me voy a poner un pinche libreto. Me acaban de hablar de una obra de teatro, güey. Ahorita que estoy diciendo eso. Y me mandaron un libreto, güey. Y les dije, no, güey. Ya no, ya no jalo. ¿No quieres aprender tu libreto? No quiero. O sea, prefiero... Es que, güey, se vuelve... Fíjate, te voy a contar. Y ahorita platicamos de lo de Adrián. Estoy entrando a la crisis de los 40. Ya voy a cumplir 47. Me está pegando a penas, güey. Pero yo creo que es por las capacidades físicas, güey. O sea, de que ya no puedo... Te ves chavo, güey. No parece deseo, güey. No, yo sé, güey. Pero me duele... Me duele todo como... Mira. Ya te voy a decir cómo... Para que veas de que el Adrián, este... Para que sepa... Tengo un mes sin entrenar, güey. Por ejemplo, de la operación. Pero así estoy ya. ¿Sí se ve bien ahí? Así estoy ya. ¿Ahí se ve? A ver. Así estoy ya. O sea, ese es mi físico. Así estoy. Estoy jodidito ahorita, pero... Pero así es. No estás... Nada más no estás seco. ¿No? Necesitas quitarle agua y un poco de grasa. Ya me digo, necesitas... No, ahorita estoy jodido porque tengo un mes sin entrenar, pero no me da pena quitarme la camisa porque... No, siempre te veo bien. Pues siempre me... No tiene bronca. Oiga, güey. Ahí te va. Este... A lo de 15 de los 40 te estoy diciendo, te voy a decir por qué. Porque ya, güey... Este... Quiero competir con los de 25 cuando antes les ganaba, güey. Y ahorita ya no se puede, güey. Vas a jugar fútbol y ya no puedes. El micro. Oye, te voy a decir una cosa. Yo... Yo creo... Que es una crisis por la que estás pasando. ¿Por qué? Porque yo tengo 64 y no siento eso, cabrón. Pero nunca lo sentiste. A huevo, lo sentiste que te viste la piel de viejito, te viste en algún momento en el espejo y que dijiste, verga, güey, este... A huevo, güey. A huevo tuviste que haber sentido de que, bueno, entonces voy a cambiar mi forma de pensar y mis hábitos y voy a cambiar... Te voy a decir cuándo fue. A ver. ¿Te acuerdas que antes de que yo me fui a la Oceánica... Tú me conoces desde hace mucho tiempo y yo no estaba mamado. No. Estaba jodido. Estaba rayado. Tiene buena genética, como quieras. Pero, pero... Pero sí, pues cuando estabas en el vicio no estabas jodido. Ni madre. Ahí sí sentía yo, me sentía mermado físicamente en todos los aspectos. O sea, hasta para subir una pinche escalera, hasta para subirme al show, hasta para cogerme a mi vieja. O sea, te sentías... Sí, güey. Te dolía, te batallaba. La madre. Pero cuando empecé a entrenar y empecé a cambiar mis hábitos y la chingada y la madre, y me empecé a poner testo, y me empecé a poner hormona del crecimiento y todo, cambié totalmente. Tanto así, que la neta, la neta, la neta, yo no me siento viejo, güey. Yo me siento un hombre de 38, 45 años máximo. Sí, máximo. Yo te veo como de 40. Máximo, cabrón. Y yo me siento de 32, güey. Ahí está. Pero me duele... No, yo me siento de 32, yo me viento un tiro y ahorita con madre estoy bien macizo. Y puedes jugar un partido bien y... Sí, pero bien. Lo juego con madre, pero al día siguiente me duele todo. ¿Sabes por qué no juego ya a fútbol? Juego con mis amigos, pero con alguien que no conozco, no, porque entran como si estuvieran... Como si les estuvieran pagando por jugar, cabrón. No, pues eres figura pública, te pueden estar chingando y te quieren pegar y pues no pasa de pasadito. A mí me ha sucedido muchas veces, ¿no? Ya las últimas veces que jugaba que el defensa atrás estaba pegui y pegui y te andas peleando y ya que hueva, güey. Qué hueva, güey. Vas a divertirte, güey. Y me quédate con el pinche bala. Me vale más de si gano o si pierdo, güey. Pero ¿sabes cuál es el pedo? Como somos competitivos, güey, entonces vas a jugar y dices, le voy a dar leve. Y ya estando ahí te ganchas, güey. Le metes todo y quieres competir igual. Acabas de decir una gran verdad. Sí, porque le voy a darle. Y luego te chingas la rodilla. Ni en el pinche futbolito me gusta perder. En nada, cuando tú estás acostumado a competir, no quieres perder en nada ni a las canicas, cabrón. Bueno, y entonces eso que acabas de decir es de que, por ejemplo, diré Marcelo, que la pelea y que la chingada y que todo, yo me voy a tener que preparar físicamente. Porque yo ahorita si me pones a dirán Marcelo, aquí de frente, le pongo unos putazos y lo desmayo. O sea, eso lo tengo más que claro, aquí. Pero para subirme un ring y aguantar tres rounds, a mi edad, o sea, me tengo que preparar el triple para aguantar el tiempo, que es tirando putazos. Que es una de las cosas que cagan la madre cuando vas a entrar en el bosque. Que, a ver, salta la cuerda. Y no te digan, no, güey, voy a quedar más. No, no, no. Primero preparación física. Es puro físico, güey. Es que es puro físico. Yo ya quiero tirar putazos. No, vamos a correr cinco kilómetros y luego funcionales y luego pégale a la pera. Y ahí estás saltando la pinche cuerda que me caga la madre. Es puro físico y esos güeyes ya saben pelear. Los que hacen puro físico porque ya están preparados, ya saben. Entonces ya nada más le dan leve. Pero acá, pues obviamente tienes que volver a agarrar la onda, a lo que voy, de eso. Entonces yo, güey, me tengo que preparar el triple y por mis tiempos, yo toda la vida me lo he pasado trabajando, güey, toda. Desde que era modelo, que tú me conocías de modelo. Toda la vida trabajando sin aflojarle el ritmo, sin bajarle el ritmo. Porque siento cuando le bajo el ritmo que mermo y no me siento productivo. Y ese es otro problema que tenemos todos en la cabeza. Que anímicamente tienes que, si te sientes productivo, te sientes bien. No, también hay tiempo para descansar. Ahora que me hice lo del cabello, el injerto, güey, descansé 15 días y me deprimí, güey. ¿Por qué no estás haciendo nada? Sin hacer nada, güey. ¿A poco no puedes hacer ejercicio si te pusieron el pelo? ¿Eh? Cuando te injertan pelo, a ver, enséñame. Ahí está, aquí se ve. ¿Por qué no puedes hacer ejercicio? No, porque si tienes que llenar las cascaritas, ya puedo empezar a hacer. Pues si no, te lo botas, con el bombeo de sangre y te lo botas. No te puedes aventar un palo ni nada. Neta, güey. Y menos tomarte un Cialis. Yo no tomo un Cialis, cabrón. No me chingas nada. Ni madre. Ni Viagra ni Cialis. A ver. Bueno, si tomabas. Si me dijiste una vez que tomaste. Una vez. Te voy a decir por qué. Que te desmayaste. Sí, cabrón. Me puse bien mal, güey. Pero es que te pudiste haber muerto, güey. Sí. Porque eso, yo fui a... Ah, mira. Me salvó Caro. Caro me sacó la lengua de adentro. ¿Te contó, no? Te contó Caro de ese pedo. ¿Cómo me contaste? Me sacó la lengua de adentro. O sea, mis ojos en blanco y tenía como los epilépticos. Pero andabas trifásico. O sea, traías peda. No tomo. Ah, ¿mota? Mota, sí. Cialis y algo ahí. No, traía Viagra, no era Cialis. Ah, bueno, Viagra y algo. Ese no la vi. Ese no la vi. Ah, sí. Me había metido un cuartito de papelito. Ah, un LSD. Ese nunca lo he probado. Es muy sabroso, pero... Es que fui con el cardiólogo y me dijo, güey. Porque yo me fui a chequear corazón y todo ya. Porque dije, bueno, ya un chequeo general después del COVID. Porque me dio dos veces y me empina mucho el COVID a mí. Este... Me dijo, estás con madre, no tienes nada. Y le dije, a ver, cuéntame, güey. ¿Cuál es la raza que llega con infartos o preinfartos de nuestra edad? ¿Qué pedo es? Me dijo, le revuelven. Toma un ribotril, toma un alcohol y se mete en Perico. Y luego se van al motel a cogerse a una morra y se mete en un Cialis. Entonces ese pedo es... El cuerpo es mucho, güey. De chavo a lo mejor lo puedes hacer. Yo lo llegué a hacer de chavo. Pero... Sin Perico. Este, pero... Sí, Perico no. ¿Sabes? La coca... La cocaína le tengo pavor, cabrón. Al alcohol también, pero el alcohol no me hizo bien. La cocaína... Pero la otra vez vi un documental acerca del LSD, de muchos expertos y la madre. Y me di cuenta que realmente estamos llenos de tabús. Porque sí realmente hace que tu cerebro dispare algo que pienses diferente y comprendes diferentes cosas de otra manera. Está chido que tu cerebro... Usamos el 10% y cuando haces eso, pum, crece un... 10.1, aunque sea, güey. Aunque sea, cabrón. Pero que veas otras cosas. Ves otras cosas. Pues la marihuana también te ayuda un poquito a eso. En ese pedo. Pero ya la coca y ya las tachas, eso. Ni madre. No, pues qué sé qué le echen. Ni madre. Yo no sé ni qué le están poniendo. Pero de joven, güey, a lo que voy. De chavo. De coño. De chavo, pues el cuerpo aguanta un poquito más. Pero te cobra la factura adelante, güey. Te la cobra la factura adelante. Yo nada más tuve una temporada de excesos que fue de los 30, casi nadie lo sabe. De los 30 a los 40 años. De los 30 a los... Sí, de los 40. Y luego ya que le pegué mi última etapa fuerte en las redes, que fue de los 40 a los 46 ahorita, cuando me salí de Multimedios, ya le bajé, ya la familia y los hijos y todo. Pero tuve una etapa de... Pues todos los días, digo todos los días, todos los fines, me mamaba. Pero me salvó el ejercicio. Me mamaba y probé diferentes cosas, pero no me ganché con nada porque yo sabía que ese pedo me iba a mermar físicamente y yo vivo mucho de mi imagen. Entonces, pues soy más vanidoso, o sea, me salvó la vanidad y el ejercicio que el pinche... El verme yo al espejo jodido. Cuando te ves demacrado en el espejo y te ves jodido... Te deprimes. Cambio, sí, deprimes. Tengo que volver a comer bien y volver a hacer ejercicio y la chingada porque me está cargando la chingada. Y me veo mal, te ves enfermo. Y ahorita, porque te lo digo, ya los 46 dejas de entrenar y de repente ya no aumentas la masa muscular fácil. O sea, ya no aumentas. No. Ya te baja y te vas haciendo como cuerpo de viejito. Estás más marcado. Bueno, ahora hay una cosa. Tienes más madurez muscular. O sea, se ve chido el músculo, pero ya no se va a ver grande. Pero no se ve mal. No se ve mal. No, pero sí estás más macizo. O sea, de macizo, de duro, de fuerte, estás más macizo. Ahora, ahí te va la otra. Ese cóctel que estabas diciendo ahorita, creo que algo así le pasó a Cerati. Pero Cerati nunca es su ejercicio. Y fumaba un chingo de tabaco. Pero creo que traía... Eso leí, a lo mejor no es cierto. Que traía Viagra y que traía Perico y que traía alcohol y traía mucho tabaco y no dormía y desvelada. No dormía, güey. Es que ese güey no dormía. El no dormir te manda un pinche derrame cerebral y a la madre. Sí, por el revertigero. No le revuelvan. Ese día, ese día, ya me acordé qué más, porque me quedé pensando. Traía una pasilla para la gripa. Traía LSD. Traía Viagra y traía... ¿Qué te dije? Mota. Mota. Cigarro. Tabaco también. Cinga. Cuando... Si fuma mucho caro, ahí estoy fumando yo con ella. ¿Ah, fumas tú cigarro? O sea, en un día me fumaré tres cigarros. No, no fumes, güey. No, güey. Qué pendejada fumar. Te lo digo de compas. O sea, qué pendejada fumar. Si no se siente nada, no te hace nada. No sigue pasando. Es puro pedo. Te da más estrés que lo que te quita. Dicen que te quita el estrés, te pone más estresado. ¿Sabes qué hago? O sea, el nervioso te lo altera. Claro, sí fuma. Y trae el cigarro y le quito unas dos, tres fumadas. Pero no lo hago durante todo el día porque realmente no me gusta fumar. Y aparte, por la edad, ya no está chido. No está chido. O sea, ya no. Pues que nada más te pudre. Por dentro, pues te está chingando todo el oxígeno. O sea, yo la verdad, yo el cigarro sí dije, es una pendejada los que fuman y ya no fumo. Ahora ya agarraron los vapes, pero también creo que... ¿Fumabas? Llegué a fumar en las pedazas, pero cinco cigarros ahí en la fiesta. Y pinche crudata que te da con el cigarro y todo. Y luego ya con la edad me fue dando asco. Y yo dije, no, ya, ya. Mi esposa fumaba, Marcela fumaba. Y le dije, güey, ya no fumes, güey. No tiene nada, güey. No sientes nada. No te pone nada. Huele feo, te apestas. ¿Para qué fuma? Son como las balas de salva. Es una bala de salva, güey. Es como atarte un palo con... Y no venirte. Pues con colorio así. Un palo, un faje como antes. Oye, y me agacho por las pastillas para la gripa, porque me tocaba mi pastilla para la gripa. Ah, traías también para la gripa. Sí, cabrón. Y de repente, así me desmayé. Y mocos de pura frente en el cemento, en la habitación. Pero así de lleno. Pero mocos. Y entonces, Caro vio el putazo, ¿no? Dijo, ay, cabrón, ese güey, qué putazo. Y fue conmigo. Y entonces ya vio que yo tenía los ojos en blanco y que estaba asfixiándome. Y entonces, pues no sabía qué hacer. No debió haber metido el dedo a la boca. Debió haber metido un lápiz o una cuchara o algo, porque le puedo tosar el dedo. Pero lo hizo. Y una vez que me sacó la lengua y pude respirar, regresé. Y yo no me acordaba absolutamente de nada. Te meas. Te orinaste. Sí, a huevo. Como te veo como un preinfartito, un único tipo de mole o qué. No, ahí fui para el hospital, me hicieron tac y la chingada, todo el pedo. No, no. Pinche sustante. Fue el putazo, güey. Ah, el putazo de la noqueada. La noqueada. O sea, te desmayaste. Me desmayé y no metí ni las manos. Pero, ¿y el corazón, güey? ¿Por qué te desmayaste? Sigo muy enamorado. Pero de ahí te culeaste. Y de ahí, ¿tú seguro que ya le bajaste las revolturas esas? Por supuesto. Sí, sí. Ah, pues por eso ya no tomas, ah, pues a eso digo, de que ya no tomas el Viagra. Nada, ya son madres. Sí están fuertes, pero sí te pone más dura que el mármol. Lo único que, no, hombre, no. Te pone más dura que el piso. Mira, mira, ¿sabes por qué es tan chido? Por ejemplo, la otra vez estábamos celebrando nuestro aniversario de bodas, ¿no? Y entonces le hablé a mi hermano, es doctor. Le digo, oye, güey, tengo ganas de meterme un pinche para andar así, colpito, para cogerme de vieja todo el pinche día. Y dice, bueno, cómprate de, ¿qué? ¿De cincuenta? El de cinco. El de cinco. ¿Qué es menos? Punto cinco, sí. Ajá, punto cinco, ajá. Y ya, que me chingo la esa. Ah, no, sí, pues me sentía superman, cabrón. Pero ese día, nomás motita. Sí, nada más, nada más. Sí, de nada de portarte mal. Y se siente más dura, más grande todavía. Ah, me te sientes superman. Sí, te sientes muy bien. ¿Y ya no lo volviste a ser? No, él me da miedo. Pues que tienes una chavita de, ¿de cuántos años? ¿Tiene carga? Veintisiete, le llevo treinta y siete años. Veintiséis, posiblemente. Ella tiene veintisiete, yo sesenta y cuatro. Yo le llevo a Marcela trece. Y también, pues, las mujeres, pues, quieren que se la sigan cogiendo, ¿no? Bien, pues, a cualquiera, ¿no? Entonces, hay un momento en que... Pero mira, te voy a decir una cosa. No hay mejor afrodisíaco o mejor viagra que te guste tu vieja. Nosotros tenemos fortuna de... Eso es de ley. De que están bonitas nuestras mujeres. Yo veo a Caro y me emociono, cabrón. Tú también eras bien desmadroso, Simón. Eras bien desmadroso. Me conociste bien. Yo era muy rebelde. Él y yo somos amigos de hace un chingo de tiempo y hemos tenido nuestras correrías. Y nos hemos dado de putazos. Un día madrió totalmente al perro Borumo, lo dejó. Estaba chingado. Lo privó. Se lo tuvieron que llevar arrastrando al perro. Pero la más chingona es un día que él está en su programa. Está en vivo. Y yo llego a la televisora. Venía a grabar en la calle, no sé qué madre, pero te había puesto el traje del perro Borumo. Y entonces digo, este güey está en vivo, el cabrón. O sea, le voy a ir a hacer de pedo como perro Borumo. Yo andaba con la gata. Vamos a hacerla de pedo. Y entonces llegamos. Y ni le aviso. Me le dejo ir sobre. Se vino corriendo. Y se vino a sacar la espina de la madrugada que te había puesto. Ya me acordé. Estaba con un candidato. Para gobernador de Tamaulipas. No sé qué era. Y nos empezamos a agarrar a putazos. Y le tocaron putazos. ¡A ver, le tocaron putazos! Y luego el vato tira a putazos también. Y se va con el perro al piso. Y luego ya los cálmen en la chingada. El de ventas quería llorar. El que había vendido. Estaba llorando a conversar con una campaña política. Y luego el candidato bien riata dice. Madre o no el perro. Finalmente lo madrean. Y dice. Así vamos a tratar de la delincuencia. Y tratar que le gustó un chingo al candidato. Le gustó un chingo. Pero a mí se me dijo. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Me acuerdo que me dijo. Y le dije. No hombre, eso te va a jalar. Te va a jalar. Porque sí lo vio a un chorro de gente, güey. Ahí estábamos en los programas esos que hacíamos. Estuvo buena esa anécdota con el candidato, güey. Me hablaron de dirección. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo puede ser? Me hablaron un candidato. No, no, no. Él también le entró. Él también se metió. Él también tiró. Era bien que haga palos de este güey. Lo hacía así como que buena onda. Y iba a cagar el palo. Los estudios literarios se ponían buenos. Y luego. Es que este muchacho es cabrón. Y luego me hablaba Eugenio Azcárrega. Oye, habla con Poncho, güey. Yo con el único que me llevaba. Con el único que. La neta. Yo llegué de multimedios. Me fui de multimedios. Por mis huevos. Muy aceleradito. Yo dije. Pues Televisa. O sea, acá ya me cagaron el palo. Porque la neta. Es que las televisadas tú sabes que hay mucha grilla. Monopolio. Todo. Y pues ahí. Pero en ese tiempo multimedios. La neta. No estaba chido el ambiente. Pues no. Porque estaba el jefe de producción. Que era bien mala persona. Cagapados. Sí. Muy mala persona. Y por eso les va como les va al final. Yo todavía lo quise ayudar en la segunda etapa, güey. Y el vato también. Cuando eres mierda, eres mierda toda la vida, güey. Ah, sí. Y él lo sabe, güey. O sea, yo me quise portar bien. Y lo quise apoyar después de que. Jugó la última etapa conmigo. Con lo del programa. Y ahí es donde tenía a Poncho en domingo, Poncho en jueves y Poncho en domingo. Que esos programas, haz de cuenta que me llaman a mí ya de Televisa. Después de que me salen. Pues es que es una historia bien larga. Pero me voy a Televisa, al Club del Italiano. Y me llevé a mucha de la raza del Poncho Ballet y tal. Y sacaron al club. Y entré yo. Y tú estabas en las noches en ese tiempo. Me fui a la noche con Queremos Más. Y entonces en las tardes hacíamos ahí sinergia. Y a veces ha sido en la noche. Y tú ibas conmigo, con el perro. Hacíamos con mi madre porque estaba el rating muy bueno, güey. Estaba jalando con madre. Ahí el club del Italiano. Fer Lozano, el miércoles, él iba muy bien. Y ahí también. Y pues ya empezó la campaña del bullying. Que se acaba de morir el Cabernícola. Un abrazo a la familia del Cabernícola. Me dijeron ayer que se murió el Cabernícola. ¿De qué murió? Pues no sé. Pero el güey ya andaba en la calle y pues le han de haber hecho algo. No sé. Pero el Cabernícola era uno de los personajes de ahí. Que yo lo que hacía era interactuaba mucho con la gente del público. Y los hacía personajes y los metía al programa y se quedaban, güey. Pero no eras gacho con ellos. Nomás es el madre. Pero la gente ahora cambió mucho ese pedo del bullying. Ahí fue el punto del cambio, güey. Ahí empezó. Ahí empezó el bullying. Las campañas contra el bullying y que no le puedes decir a este güey, este enano, gordo, prieto, no te le puedes curar así. Güey, eso lo vivimos toda la vida. Y antes se arreglaba a putazos. O la neta, la gente se motivaba. Dile a Poncho, güey. Es que explícale cómo está el pedo. Dile a Poncho. Es mucho bullying, güey. Está bien. Pero ya sabía que ese cabrón no iba a hacer caso. Y al otro día lo veo y estaba un pobre vato con la manía. Y lo estás haciendo cagando así que me ha degrado. Rín. Bueno. ¡No hablaste con él! Hablaste ya cuando me había salido de chingar. Y te dije, güey, ya no voy a regresar, güey. Me suspendieron porque... Ah, ya me pasé de lanza. Pero así cuando estaba el cavernícola, güey. El cavernícola, esto lo voy a contar sin que se sientan. Era parte del cotorreo y yo estaba bien feliz. Estaba el chilaquil y el cavernícola era un sordomudo. Y parecía cavernícola el vato, ¿no? Pero me quería mucho. Yo le daba ropa y le daba dinero. Lo alivianabas. Lo alivianaba, güey. Y el cavernícola, ahorita que en paz descanso, me acaban de avisar ayer que se murió. Y luego estaba el pingüino, un güey que tenía las manitas así, güey. Acuerdo. Entonces, se hacía el desmadre en la porra, güey. Y el pingüino, aplausas y la chingada. Y el pingüino acá. Pero cuando empezaban todos a saltar en la porra, güey. Oye, que me avienten al pingüino, güey. Desde la grada 3, güey. Hasta el piso. Y pues, qué chingados metes. Como mes de gafas. De carota, digo. Hijo, dije, no se vaya a morir el pingüino ahorita aquí en el programa. Y lo levanto. Pingüino, ¿todo bien? Sí, todo bien. Estamos de vuelta. Todo noqueado, con un ojo cerrado. Con un ojo cerrado. Y yo, aplausos para el pingüino. Y el pingüino. También sorprendió. Y luego llegaba el cavernícola. Y yo le daba una galleta y ya se iba el vato. Era bien pasado, se lanza todo. Y luego llegaba el chilaquín. Pero a la gente le encantaba ese pedo. Yo le decía al cavernícola. Agua, agua, agua. Lo estoy enseñando a hablar en televisión. ¿Quién soy? Aba, aba, aba. Le daba una galleta y se iba el vato, güey. Pero era la madriada pesada de antes. Y en ese momento. Jenny es mi masajista. Pásale, Jenny. Hola, buenas tardes. En ese momento empezaba lo del bullying. En ese momento empezaba lo del bullying. Te van a dar un masaje ahorita. Te van a dar un masaje descontracturante por los dolores. Ya, güey. Cuando quieras que vaya a tu casa, Jenny. Pásale, Jenny. ¿Sabes qué? Sí está chido porque a Karol le encanta ese desnare. Pásale en pareja. Vamos de vacaciones. Vamos de vacaciones. Mira, ahí es Jenny. A ver si parados nos alcanzamos a ver. ¿Sí? ¿Sí? Hay que mover la cámara un poquito. Ah, ahí está. Ella es Jenny. Ella es Jenny. Jenny va para que vaya a tu casa a domicilio que te da un masajito a ti. A Karito. Sí nos gusta. Cuando vamos de vacaciones a cualquier lugar y siempre vamos a que nos den el spa un masaje. No, es que te lo den en tu casa, güey. Está con madre. Sí. Somos un churrito, güey. Te lo den y estamos malos. Eso suena genial. Eso suena genial. Oye, Poncho. Y luego, este, total de que entonces. Sí, que la madridada estaba pesada. Estaba, cabrón. Y ahí empezaba. Ahí empezó. Ahí empezó. El baño del bullying en Televisa. Ahí empezó Carolina también. Ahí empezó Caro conmigo, güey. Contigo. Gente, qué cosa tan loca. O sea, Caro, la esposa de Oscar, era del Poncho Ballet. Sí. Y nos llevábamos con madre, güey. Te adora la Caro. Es más, yo me acuerdo que íbamos a la quinta y andaba saliendo contigo y todavía no tenía y me platicaba. Y yo le decía, no, hombre, ese güey es otro pedo. Ahí quédate, ahí quédate. Lo ates a toda madre. Pero tú también maduraste, güey. O sea, ya para que te quedaras con una mujer fue porque dijiste, pues ya quiero vivir la última etapa de mi vida con alguien estable y ya lo estás disfrutando. Sí. Porque antes estábamos muy acelerados, güey. Yo también me casé a los 39 años por decisión propia. No, porque estaba súper enamorado, güey. Porque el error más pendejo que puedes hacer, y esto se lo digo a todos, es casarte cuando estás en el punto más enamorado. Porque esa es la etapa del enamoramiento, güey. No piensas. Es como si estuvieras drogado. Es como si estuvieras drogado. Y luego cuando vuelve a la realidad y se pasa la etapa del enamoramiento, es cuando dices, ah, cabrón, ya cambió todo. Mejor casarte cuando estés bien. Seguro de que esa persona va a ser chida, vas a estar con madre con ella, por supuesto que la vas a amar, pero no estás drogado. No, te enamoras, de hecho, en el tiempo, pero no estás en esa etapa de drogadotote, güey. Y hasta llegan y te dicen, como perra, güey, esa vieja no vale madre, güey. No, la vieron con otro y se besó. La perdonas, porque estás, güey, enculado, güey. Es un pedo animal que quiere sexo, 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 y quieres estar así. Y eso le pasa a los chavos. Ay, no la voy a poder vivir sin ella. Y cuando cortan y nada, se te pasa. Se suicidan, cabrón. Hay gente que se suicida porque lo dejó su vieja, güey. Una vez estábamos en la casa, Poncho, y yo estaba bien chavo, güey. Tenía como unos 18 años. Y yo tenía una novia aquí. Yo venía a Monterrey, una chava de Guadalupe. Y finalmente me casé con una chava de Guadalupe, ¿no? Y entonces la venía a visitar. Y un día me cortó la chingada. Putz, tallo, llore y llore, cabrón. En la cocina de la casa, allá en Tampico, llega mi mamá. ¿Qué tienes? Me dejó mi novia la chingada. ¿Por eso llora? Pues sí, es que la quiero un chingo. Está bien, hijo. Ya se sentó, agarró el periódico. Habían pasado como 15 minutos. Estaba yo desayunando en serio. Me dice, oye, estoy viendo el periódico. ¿Tú sabes cuántos habitantes hay en la Tierra? Yo pues ni sabía qué onda, ni idea. Seis mil millones. Seis mil millones somos en el planeta Tierra. ¿Y sabes cómo sabe la naturaleza? Tres mil millones son mujeres y tres mil millones son hombres. Y tú estás llorando por una. Sí, sí, muy bueno. Y como que no seguiste llorando, es que ella me la puso la vida y es mi media naranja. ¡Dame, qué chingada, mame! Hay una frase de Lennon bien chingona que dice que nos, 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 dicen que somos una media naranja y que hay que encontrar tu otra media naranja. Que nadie nos ha dicho que no es cierto, que somos la naranja completa. Yo creo, sí, nosotros somos la naranja completa y tienes que encontrar, porque la verdad es que al final hombre y mujer son cosas opuestas. O sea, hay una frase también que dice que las mujeres son de Venus y los hombres de Marte o algo así, o al revés, no sé. Pero para conectar con una mujer sí se batalla, o sea, se batalla mucho. Y si te vas enamorando conforme pasa el tiempo de la persona con la que vives, creas un equipo y ella es tu equipo. O sea, sí, obviamente que la caricia y que el pasártela bien, la compañía y todo, pero ya también se vuelve un equipo que te cuide las espaldas, que tú le cuides las espaldas y que los dos se protejan entre sí. Entonces tú cuando ya te va mal en el trabajo, te va mal con tus amigos, pues tienes a tu equipo, tu manada, tu tribu, es tu familia, güey. O sea, la directa. Como estás ahorita tú con Caro, como estoy ahorita yo con Marcela, y yo, Marcela, yo me agarré a una persona, obviamente físicamente muy guapa, que sí lo vi al principio y fue una decisión. Yo tenía 39 años y dije, yo me voy a casar con ella. Y hemos hecho buen equipo y en el transcurso del acoplamiento hemos tenido muchas discusiones, güey. Y te digo la neta, yo he estado a punto de decir, yo no voy a pasar discutiendo toda la vida. O se arregla este pedo porque a mí me queda menos tiempo que a ti de vida. Entonces, supuestamente, o se arregla este pedo, o no es negocio estar discutiendo con alguien. O sea, si no salgo a la calle, con todos me la paso con madre, vengo a la casa y aquí vengo a discutir. Y ahí nos fuimos acoplando y llegamos a muchos acuerdos muy buenos, güey, donde ya estamos en paz. Es que, güey, también otra cosa que los hombres no entendemos. Yo he ido aprendiendo mucho porque pues éramos casi, tengo una hermana, pero se la paso con mi mamá. Éramos puros hombres, pura testosterona en la casa. He ido aprendiendo mucho conforme pasa el tiempo con Marcela, a entender a las mujeres. Y ahora con mi hija chiquita, Isabela, güey, son hormonales totalmente y sentimentales, totalmente. Son muy diferentes a nosotros. Y nosotros dos hombres no tenemos un chip que no nos damos cuenta de cosas, de que una flor o un abracito y la chingada. Yo ni me doy cuenta y ellas lo necesitan. Sí, se enojó, Caro. Bueno, no se enojó, se sintió un poco, ¿no? Porque se fue a arreglar sus cejas y sus pestañas. Y me dijo, oye, ya me dame las cejas y las pestañas, regreso dentro de dos horas. Ya se fue. Y luego ya llega a la casa. ¿Qué pasó, mi amor? Ya le doy un beso. Te preparo un café y que le chingarguen. Y se pone media cerecilla. Y luego, ¿qué tienes? Me fui a arreglar las cejas, me cerro los ojos y ni siquiera me dices si te gustó o no te gustó. Pero es que yo ni en cuenta, cabrón. Y luego ya la veo, le digo, ah, sí, te ves bien bonita. Te ves bien bonita, te ves hermosa. Sácate a la chingada. No, en serio, mi amor. Pero no te había visto, pero si es cierto, te quedó muy bien. No, no, olvídalo. Esa es la primera, si no. Ya cuando te la cantan, ya mamaste. Pero si este, por ejemplo. ¿Sabes quién me ha ayudado, Poncho? Perdón que me interrumpa. Mi hija. Mi hija tiene 35, 36 años. Y entonces ella me ha ayudado porque me dice, acuérdate, esta frase está muy buena. Dice, acuérdate que tu esposa no es tu mamá. Tu mamá está obligada a amarte. Te portes como te portes, seas quien seas. No, ella es una persona, es un desconocido que conoces demasiado bien, pero que no es tu familia y no tiene por qué amarte a fuerza. ¿Verdad? Sí. Estate consciente de eso. Y la otra, eres su compañero, no eres su dueño. ¡Bolas! Ese está chido. Ese está bueno. Porque el amor es libertad y el matrimonio también. Nada más que empiezas con inseguridades y con miedos y empiezas a querer retener a la pareja y todo. Fíjate que yo ahora con Marcela, yo la veo y sí la chuleo cuando digo, eso me gusta. Se pone el pelo güero y Marcela está bien guapa. Se pone los labios rojos y le dije, ponte la alguita. Le dije, ponte la alguita. Porque, no, pero, espérate, no es mala onda. Ella sabe. Porque, pues, ¿quién la disfruta? La disfruto yo, güey. ¿Qué me importa si le ven y que está ahí en algona? Obviamente no andar corrientona y enseñando las chichis. Tampoco. Pero sabes que es para... Pero, pues, tú le decías que la disfrutes, que se ponga bien buena. Entonces, me dijo, es que ahorita le está pegando el ejercicio y ya está bien marcada y todo después del bebé, pues que ya tenemos tres hijos. Y le digo, si te quieres operar, o sea, con un doctor que te moldee y la chingada, todo el pedo, lo que quieras. El cabo que aquí el que lo disfruta soy yo. Échale, échale. Y aparte, pues, es, como tú dices, es el afrodisíaco, güey. Que te guste. Claro, nada más. Es una alguita que... Tú tenías un Twitter muy bueno, güey. Cómo me pude cagar de la risa. O sea, decía, tengo un amigo que se quiere casar para coger todos los días. ¿Le dicen ustedes o le digo yo? No, güey. Ese pedo es otro tema. Y más cuando tienes hijos. Que lo tiene que entender la raza y que no lo entienden y las mujeres también se sacan de onda y empiezan pedos también por ese tema, ¿no? Porque obviamente, y lo tenemos que decir como es, porque estamos hablando al Chile. O sea, la neta, ahorita si quieres tocamos otros puntos también. Y ahorita platicamos de lo de Adrián, que quiero decir la neta de lo de Adrián. Va, soy. Este... Te... Llega un... Hay etapas donde te da hueva coger. ¿Por qué? Porque... Porque es este... Porque es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, como quiera, es el... Existe el palo de mantenimiento y existe el palo de amor y existe el palo de pedita, sabrosa y existe... O sea, pero le tienes que ir cambiando, güey. Porque si caes en la rutina, obviamente les pasa a las mujeres y les pasa a los hombres. Que es lo mismo. O sea, llega a ser... Mi esposa es hermosa, güey. Y si te pones a pensar, ¿qué será? Pues es que es lo mismo, güey. O sea, yo digo, ¿qué es eso? Pero a ella también le pasa para mí. Es lo mismo. Nada más que yo, sí, la neta, pues yo soy fiel. Yo sí creo que la fidelidad es bien importante para... A la mañana no te metas en pedo. No, te sientes... Es eso. O sea, te sientes que te engañas a ti mismo, güey. Te sientes una mierda, güey, porque estás traicionando la única persona que realmente está contigo porque quiere, porque estamos porque queremos. Y luego traer... Traer precios... De por sí, güey. O sea, es la neta. De por sí, cuando te va bien, empiezan a caer pedos porque, pues, el dinero y todo, y el trabajo, empiezan pedos. Y tú meterte en pedos. Yo no sé cómo puede andar la raza con tranzas o siendo infieles con dos o tres, güey. Oye, yo no sé cómo pueden vivir, güey. Una doble vida y andarte escondiendo para que no te vean el teléfono. Yo ando paniqueado, güey, sin hacer nada. Sí, güey. Yo ando paniqueado sin hacer nada malo, güey. Imagínate, güey. Ya ni me quiero portar... No quiero hacer nada malo para no sentirme mal yo conmigo mismo, güey. Yo también le saco gacho. Para no tener culpa. Le saco gacho. No, y ahorita que... ¿Sabes qué hago, Poncho? Ya ves que te piden foto, ¿no? Y si tienen su espalda descubierta o algo, no las toco, güey. Le pongo la mano separada de su espalda tanto así. Parece que estoy saliendo en la foto, pero no la estoy tocando. Yo también hago eso. Sí, güey. Mejor. No va a ser la esposa de un malandro. La novia de un malandro. No quiero pedos. Yo no quiero pedos. Y tampoco de... Pues dame el teléfono para que no sé qué. Le doy el de mi manager. O sea, pero no, 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 no. Porque es que nos juntamos a contratar para nada. No, 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 no. No quiero, no quiero. Ahí está el pinche diablo. La delgada línea de cagarla con un mensaje. Me pasó, güey. Sí, te pasó, güey. Una vez estábamos en el aeropuerto. Y entonces, este... Teníamos... Durábamos como 11 horas, güey. Pero como quiera no me vas a decir la verdad, pero te voy a preguntar la neta. Es la neta. Fue sin ninguna intención. ¿Un avión de otra manera? Se pasó de lanza, güey. O tú llegas... Se te hizo fácil. Nel, te voy a decir cómo fue. Estábamos en el aeropuerto y debíamos estar 11 horas. Desde que el avión va a salir hasta a la una de la mañana y habíamos llegado, puta madre, a las nueve de la mañana, una madre así. Y entonces, este... Changos, pues, pues, ¿qué hacemos? Pues, quedamos ahí en el pinche aeropuerto. Y entonces, más, llegamos al restaurante y había un grupo de chavos que se fueron a tomar una foto conmigo. Y eran chavas y chavos. Eran como... Eran tres chavas. Eran tres chavos. O cuatro chavos y tres chavas. Siete cabrones. Que venían de un congreso de marihuana. De... Ah. Fíjate cómo está el rollo. Ellos iban a poner tiendas de marihuana. Y yo les dije que yo estaba interesado en sacar sábanas, o sea, papel para enrollar la marihuana, o pipas o bongs del perro guarumo. ¿Verdad? Porque el perro guarumo, pues, es marihuana. Y dice, ah, pues, podríamos... Y al chavo, al líder de ellos, le dije, ¿sabes qué? Pues, vamos, le paso mi teléfono. Yo le doy mi teléfono a él, no a las chavas. Pero sí platicamos todos y la chingada. Le dije, pues, a ver qué día que vaya yo a... Ellos iban a Monterrey y se regresaban a México. Le dije, pues, a ver qué día que vengo a México. Les hablo y nos damos un toquecito a toda madre. Chido. Toda madre. Así quedó. Y ya llego a Monterrey. Y al otro día, estoy bien a toda madre con mi vieja, güey. Bien chingona. Estaba la alberca, bien rico. Nos íbamos a meter a nadar, toda madre. Y ping, un WhatsApp. Y lo vio. Y lo agarra y dice, este... Hola, soy la chica que conociste... Bueno, no. Soy... Soy Irma. Irma, nos conocimos en el aeropuerto ahora que duramos 11 horas ahí. A ver qué día nos vemos para acá, para darnos un toque. Para fumar. Sí, güey. Para darnos un toque puso. Entonces, imagínate, güey. Pues, claro, pues... ¿No quieren agua? Ahí hay agua. Entonces, ¿quieres agua, no? Sí. Lógicamente se encabronó, pero cabrón. Entonces, yo lo que le dije, mira, yo le contesté a la chava. Le puse, ¿quién te dio mi teléfono? Porque yo nunca se lo di a ella. Se lo di a él. Y ya no contestó nada. Entonces, yo supongo que estaba con alguien y le quiso presumir. Ah, o sea, al vato que le di el teléfono, le bajó el teléfono. Y le quiso presumir. Yo, ah, yo conocí a Oscar Burgo. De ver qué día le invitamos. Deja, le mando un mensaje. Pero es que la plática de haber sido. Sí, nos echamos un toquecito y le llegué en el aeropuerto. Y luego te puso. ¿Cuándo nos echamos un toque? Y ya para tener la confianza de decir. Nos echamos un toque. Te dije, ya se la cogió. Exacto. A haber pensado caro. No, eso. No pensó eso porque. O trae. No, pensó que sí, que a lo mejor yo le había dado el teléfono a la chava. Con otra intención. Para que cuando fuera a México hablarle. Pero pues no, güey. Ahora te voy a decir que a ti te va a pasar lo mismo. Agarras un avión, llegas a México, pasan por ti, llegas, grabas. Si alcanzas a cenar algo, llegas al aeropuerto y te regresas para acá. Y el tiempo que estés libre, encerrado. Yo encerrado. Encerrado. Hay un hotel que no quiero nada. Quiero llegar y ver la tele y generalmente mi esposa va conmigo. A mí me gusta viajar con mi esposa. Entonces, ¿para qué putas voy a querer yo estarme mandando mensajes? O darme un toque de verdad y yo no conozco. Pero a lo que vamos, güey. O sea, tú ahorita te inventarías traer un... O sea, imagínate traer persecución, traer culpa de algo. Ahorita a cierta edad lo que quieres es estar quitado de pedos, peace and love y todo. Por eso ahora vamos a lo de la pelea. Va. Con ese peace and love. Bueno, yo ya estoy, yo ya no tengo nada que demostrar. Yo ya hice todo lo que quería. También estoy en la etapa esa de que estoy viendo ahora qué sigue, güey. Porque no sé si te ha pasado que ya has hecho todo. Ya hice música, ya tengo el show musical, güey. Ya me contratan para ir a con el show musical. Ya te pegó un éxito en la radio. No, han pegado un tres, güey. Sí, cabrón. El putazo, ¿qué? La Cobra, El Pompeo. Sí, no, está chido. O sea, hay músicos que nunca les ha pegado uno, cabrón. Que nunca les ha pegado uno. Y entonces ya pues he hecho teatro, tren novelas, conducción, los programas. He hecho de todo, güey. Y un tiempo que... Este tiempo, güey. Que ya hice de todo. Digo, ¿ahora qué sigue? Y ahí es donde empiezas a pensar que si ya se acabó y ya nos vamos a retirar de esto para seguirle con los negocios. Pero realmente lo que nos da vida es decir pendejadas y estar entreteniendo a la gente y estar en los dimes y diretes y en la polémica y todo. Pero también yo no quiero tener la mentada de madre en la red, güey. O sea, ya no tengo nada que demostrar. Ahora lo hago porque me encanta el pedo y porque me quiero seguir sintiendo niño, güey. Porque yo llevo un niño adentro, güey, que no quiero que se muera nunca hasta los últimos días de mi vida. Y ese empieza a morir cuando empiezas a madurar de más y que empiezas a ver todo más. No, no voy a hacer eso porque no me voy a ver bien. Entonces yo empecé a sentir no me quiero subir al rim porque no me voy a ver bien. Eso empecé a sentir. Ese es el puto pedo que traigo. Porque digo, me aviento un tiro contigo ahorita y con madre. Pero estar aguantando tres rounds y cansado y la chingada, eso es lo que traigo de cómo me vaya a ver. Entonces yo le dije, me voy a poner a entrenar. Y aparte te voy a decir una cosa. Lo voy a declarar aquí este... Adrián, me cae bien, güey. O sea, me cae bien, güey. Nada más que no me dejo. Y yo siento que él, él trae como que quiero destronar a Poncho porque yo soy la nueva generación y soy el que sigo. ¿Sí me entiendes? Y estoy seguro que lo trae, güey, porque así llegó a Multimedios. Y empezó conmigo. Yo le di la oportunidad en el programa de Poncho. Yo lo pedí. Yo dije, yo quiero que él esté porque el vato es... Trae, güey. Sí, es bueno. Trae buen cotorreo. Es bueno. Y le mete coco y yo lo agarré. Tenía 26 años. Es un muchacho inteligente. Cuando lo agarré tenía 26 años. Ahorita ya trae más cotorreo y más coco porque pues es un güey letrado, ¿no? Leído. Él tiene carrera de psicología. De psicología. Que no la ejerce porque obviamente es la contraparte de la psicología. Sí, la ejerce, pero con el público, el cabrón. Sí. Navega con bandera de pendejo. Sí, es cabrón. Navega con bandera de pendejo, es cabrón. Entonces todo eso que dice que tú, güey, que nada, me vas a partir la madre y todo. Todo ese pedo ya me la sé porque somos muy parecidos. El punto es, me cae bien, güey. Yo lo veo como el chavo de las nuevas generaciones. Ah, pero si se quiere poner conmigo, güey, a quererme hacerme ver mal con el público, me voy a retirar dándole unos putazos. Y ese va a ser mi retiro, güey. Ese va a ser mi retiro. Maldito orgullo. Qué hijo de mi pinche. Sí, el pinche ego, güey. Es el ego. Y el orgullo. Y el orgullo. O sea, yo no me puedo retirar de otra manera del deporte de contacto, güey. No puedo retirarme perdiendo, güey. Me voy a agüitar. No, yo me tengo que retirar ganando, güey. Pero ganando bien. Decía, estaba viendo a un lama acá, ya sabes, de los sacerdotes acá del Tíbet. Chido el vato. Y estaban hablando acerca de que si existe Dios, que si no existe Dios, que si las religiones, que... Y dijo algo muy chido el vato. Dijo, el verdadero mal del humano es el ego, dijo. Es el ego. Y dice, mi religión es mejor que la tuya. Mi Dios es mejor que el tuyo. El hijo no es más que ego. Es ego. El ego es muy cabrón. Está cabrón. Por eso cuando te das una buena paniqueada, yo me di una paniqueada una vez con unas gomas que me dieron de... Te harían como mil miligramos de THC. Me doy una paniqueadilla y el ego, pues, lo pisas. Sí. Y ahí te das cuenta de muchas cosas, pero aprendes. Sabes qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal. Y este... Por eso dicen que los viajes de ayahuasca que te ayudan a matar el ego, porque te mueres en vida, entiendes tu muerte, y entonces ya regresas. Pero yo, güey, a como soy, yo le pienso mucho, güey, no vaya a regresar de otra manera, güey. O sea, de otra manera. Tú ya lo hiciste. Sí. Que piense las cosas diferentes. De él. Pero yo estoy... Sabes también que el... Has probado los hongos. Sí. Es que también esas cosas hacen que cambies y que te vuelvan más pacifista y que ya no te pelees por pendejadas y que veas las cosas de diferente manera. Por eso te digo que tienen que experimentarlo, pero es un tabú. Es un tabú. Les da un miedo horrible. Es que es lo que... Está bien fácil. O sea, todos los excesos son malos, pero es lo que te da la Tierra, güey. El equilibrio es lo que... Es que no estamos hablando de químicos. No, no. Todo lo que te da la Tierra tiene que tener algo bueno para el organismo. Es contra naturales. Exacto. Porque nosotros nacimos de la Tierra, güey. Nosotros no llegamos en un pinche nave espacial. Somos de aquí de la Tierra, del planeta. Somos especies de aquí. Entonces, tienen que hacerte bien algunas cosas. Pues lo fumaban, la pipa de la paz y demás. Lo que yo creo, güey, es que los excesos son malos. Cuando lo agarras de vicio, ya es pedo. Como ahí, como la señora saca rica, chana, es que ustedes los marihuanos... Y la vieja anda bien ribotril. Todos los días ribotril. Las ricas de San Pedro, las señoras, son bien ribotril. Y está peor ese rollo. Y luego se toma una copita y andan... Sí, coge. Te quieren coger. Te quieren coger. Te ponen mil cachondas y te empiezan... Ay, Ponchito, que no sé qué. Oye, algo que te estaba diciendo de... Espérate, no. Me interesó lo que estabas diciendo. De que... Es que la otra vez platicábamos unos cuates. Tú eres muy amigo de Poncho y la chica. Se le va a acabar un día al 20, al vato. A ver, ¿cómo? Explícame. Pues sí, porque ahorita está de moda. Está en las redes. Está en todos lados. Pero luego, ¿qué sigue? Seguen en las redes. O sea, tiene un podcast muy visto. Tiene todo lo que hace muy visto. Y así va a seguir toda la vida. No va a dejar de estar de moda. Ni se va a poner feo. Ni va a dejar de ser simpático. Ni va a dejar de ser inteligente. Y va a ir avanzando. ¿Qué sigue? A veces no sabes qué sigue. Se va dando. Se va dando. Tienes que dejar que fluya. Yo ahorita estoy en la cosa de qué sigue. Pero tienes que dejar que fluya para agarrarlo. Ya empecé mi canal de YouTube. Para que lo sigan. Se llama Poncho de Nigris Presenta. El canal de YouTube. Igual que el programa de Adrián. Este... No. Ese era mi nombre, joete. Me lo robaste. Oye, y otro... Entonces, siempre ha habido un conflicto con Adrián ahí. Pero... Pero... Y también siempre me han dicho el... Y ya... Se va a pasar de moda. Primero, cuando está en Big Brother. Salí de Big Brother y ya disfruta tus cinco minutos de fama. Y luego solo para mujeres. Luego los realities. Disfruta cinco minutos. Y luego los programas aquí pura gente bien. Viva la vida. Y tú del italiano. Mitad y mitad. Y va a pasar de moda. Diez años después, las redes sociales. Y ya llevo cuatro generaciones. O sea, me conocen los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos. Ya muchos se me han muerto. Se me han muerto fans. Como a ti. Pero la neta, ¿qué sigue? Pues ya lo que sigue es bueno, güey. O sea, pero te lo va a abrir el camino y te lo va a dar. El punto es traer algo, güey. Traer algo tú en tu esencia que a la gente le cause algo. Y eso tú lo traes. Yo no sé si lo traiga, pero a huevo. A huevo para estar vigente tanto tiempo. Tienes que traer algo. Muchos dicen, ¿qué talento tiene? Ni yo sé. Ni yo sé. Pero todo lo que he hecho ha funcionado. Pero yo no sé. O sea, a lo mejor es mi forma de ser. A lo mejor me va a hablar. Por eso no quiero madurar, güey. Porque siento que cuando maduras, te haces más serio. Y hay cosas que ya no quieres hacer. ¿Tú te aventarías un tiro ahorita? Yo te invitamos, güey. En la cartelera. Es bien importante. En la cartelera. Nada más quiero ver tu punto de vista. Te invitamos y te dijimos, te avientas un tiro con Alfredo Adame. Me encantaría. Pero lo pensaste y lo pensarías. No, me gustaría mucho. Sí, pero sí te jalaría. O sea, tú sientes que tienes que entrenar, güey. Está divertido eso, ¿no? Está divertido. Sí. O sea, sí lo harías. Sí, sí. Pero no puedo porque no me dieron permiso. ¿Quién? Mi empresa. Pero bueno, es que no estamos todavía... O sea, es un decir, pero es un suponer. ¿Sí te jalarías para un tirito así? Sí, me gustaría entrenarlos y mirarme de maras. Está chido porque es una nueva... Pero también me dijo Eugenio Escarraga, eso está mal porque tú no tienes por qué hacer eso. Tú eres un actor que siempre te has distinguido por tu trabajo y no por los chismes. Y eso no es más que chisme. Mira, te voy a decir una cosa, hay que revolverle. No mames, hay que revolverle con chismecito, con trabajo, con show, con esto. Hay que estar en todas partes. Tú crees que tú no sabes cómo fue con lo de Panini. Ah, este fue... Bueno, ese pedo te desgasta anímicamente, ¿no? Todos los comentarios negativos están, mami, 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 mami. Llegó un momento en que sí me deprimí. No tanto por lo que dijeran de mí o que sí yo, que sí cornudo y que sí defiendo a Carla que porque me dieron dinero. A mí eso me vale madre. Me preocupaba Gabriel, mi hijo Gabriel. Por Panini y las niñas también, porque las conozco y me caen bien. Y les llegan ya comentarios. Claro, y ya están grandes, ¿no? Y eso es lo que me da coraje. Entonces, yo lo que traté de hacer fue calmar las aguas de decir, por favor, pongan atención a que ahí están los niños y los niños están oyendo. Déjense de pelear, los niños están oyendo. O sea, esto se arregla en casa y ustedes, haters, o ¿cómo se llama? Hators, sí. Paren de decir esas cosas. Yo sí veo al hijo de Carla Panini en la calle, lo voy a matar para que ella sepa lo que es. Entonces, imagínate qué estupideces. Es puro pedo. Todos son unos iconos. No sé nada. Y luego dice eso, es lo que me dice Caro. Capaz de que un güey que te escribió eso es un güey que te ha pedido fotografías en un aeropuerto. Es tu vecino, güey. A lo mejor no sabes quién es o vive en una cueva, güey. Y no sé. Pero eso es la parte. Por eso me metí. Yo ya ni tenía por qué haberme metido. Pero es mi hijo. ¿Cómo no me iba a meter? O sea, tengo que entrar. Por eso, güey. O sea, eso que sientes es lo que yo siento en la pelea ahorita, güey. Que no, no. Y la raza de Adrián me tira a mi. Mi raza le tira a Adrián. Pero nos estamos metiendo al ruedo para que pase eso. Pero yo ya estoy en otro mood, más de peace and love. Pero no me voy a dejar, güey. Si quiere venir a destronarme, o sea, a la neta y decir que yo soy el patrón ahora. Y yo tengo a la gente. Compadre, he visto a tanta raza subir y bajar. Al que pisas al subir, te lo topas al bajar, güey. Aquí nadie dura siempre arriba, güey. Es una ruleta rusa. Estamos subiendo y bajando, subiendo y bajando. Lo único es seguir intentándolo y ser constante. Pero como te digo, este güey no me cae mal. Pero yo siento que trae esa vibrilla conmigo. En lugar de sumar y hacer equipo, pues ha querido como de repente tirarme indirectas de lejos con mi esposa y la chingada. Y ya si quiere agarrarse a putazos, pues la neta, lo voy a noquear. Lo voy a noquear. Y con eso me voy a despedir. Y luego le voy a dar la mano y le voy a decir, ya, güey. Vamos a ser amigos, compadre. No seas pendejo. Juntos podemos ser más fuertes. Y esa es la intención. Y ya, pues, ya, ya, no sé, no sé. Yo sé que ahorita le funciona a él porque trae toda la raza. Pero a mí también me funciona. Trae toda la raza. Y entonces si todavía sorría Poncho de Nigris, que es don chingón y es el patrón y las mamadas, que decimos, este, pues va, pues, la corona, el nuevo rey. Me voy a poner los putazos. Está bien chido lo que hiciste en la escuela que fuiste a, que era a la secundaria o preparatoria. Bueno, con Aleph. Es que él fue y sacó un video, güey. Y todos, Adrián, los que antes estaban contigo, Poncho, le los traigo yo, perra. Y se metió con la dinastía, con la pandilia, güey. Tú y toda la dinastía de Nigris me la pelan. No, güey, pegó en el orgullo y en el ego, güey. Lo quería ir a buscar a Poncho de unos putazos, güey. Pero dije, cálmate, cálmate. Duré dos días ganchado. Y luego yo fui al Conale con los de la tarde y se la regresé. Y los de la tarde son más malandros. Y yo, ¿cuál, güey? ¿Dónde está tu gente? No, que era tu gente, son los mismos, güey. Pero, pues, es show, güey. No deja de ser entretenimiento. Pero se puede salir de control en algún momento porque estás hablando de putazos, güey. Y como somos callejeros, pues, puede ser un momento donde te agarren de malas o algún mal comentario. O ya, estás abriéndole las puertas al diablo para que la gente se meta a opinar y que te puedan decir. Yo, ahorita, salí a correr y me gritan en el carro, ¡Eh, Poncho, pártale a su madre, Adrián! Y ese mismo, güey, estoy seguro que le dice a Adrián, si lo ve, ¡eh, pártale a su madre, Poncho! A la gente, ¿eh? Entonces, pero bueno, a la gente le gusta el conflicto y este pedo, pues, también es el show business. Entonces... ¿Y tú crees que estaría bien que yo no me subiera a dar de putazo o no? Pues, no sé, güey. Es a lo que voy. Ya no tienes nada que demostrar. Al menos que tú quieras. Eso fue lo que dijo, lo que dice Eugenio Escarraga. Pues, yo también ya no tengo nada que demostrar. Mira, mira, mira. Te voy a decir una cosa. No, yo más que todo lo que le decía es que me gusta que estás tú, que está Adrián. O sea, que ni me cae mal, este, Adame, de hecho, lo vi allá en México, estuvimos con Jaitovich, y me cae bien, ¿no? Es buena onda, Adame. Es buena onda, no, no más. Y el Adame también, toda esa estrategia para el pedo que trae. No más, me gusta el desmadre. Me gusta el desmadre. Como viene el escorpión, nos invita a jugar a fútbol, me gusta un chingo andar jugando fútbol. Es bien chido ese cabrón. También el que nace... Yo sí creo, o sea, yo sí creo que hay una avanzada regia muy dura, güey. Es la avanzada regia del entretenimiento de redes sociales que hay un chingo, güey. Está Franco Escamilla, está La Mole, está Adrián, estoy yo. La cuarta, la cuarta... Estás tú, güey, está Roberto Martínez, está... Puta, se me ha ido... Está la Ari, los gamers, güey, el Guarnizo, güey. Aquí en Monterrey, güey, si tú vas a Guadalajara, casi no hay creadores de contenido. Aquí hay youtubers, hay influencers, hay creadores de contenido. Aquí hay una avanzada regia muy dura de entretenimiento de redes sociales. Pero todos son bien envidiosos y están bien pendejos por no juntarse. Si todos nos juntáramos y haríamos equipo, fuéramos los más fuertes de México. Ahí en México está Luisito Comunique, la chingada. Pero aquí hay una avanzada regia dura que lo he estado viendo y se las he estado tratando de decir. Les mando un mensaje a todos. Hay que unirnos, güey. Somos pura pinche fuerza si nos unimos. Podemos armar hasta una casa productora, güey. Como hicimos los comediantes. Como hicieron los comediantes. Como lo hiciste tú, vas de cuenta. Esa fue la avanzada. Ahora viene una nueva generación de comedia. Que ahora son los hermanos de leche y toda esa banda. A lo que voy. Sigue siendo entretenimiento. Nos encanta el entretenimiento. Pero hay que unirnos, güey. Estar ahí grillando al otro y los números. Y que todos ganemos un chingo de lana y que a todos nos vaya bien. Y que todos tengan muchos seguidores. Te voy a decir que Adrián a mí me ayudó mucho. Sí. Tú también me ayudaste. Yo siempre te voy a ayudar. Gracias. O sea, siempre te voy a ayudar y a todos los voy a ayudar. Yo ya no compito con nadie. Yo ya estoy bien servido con lo que he hecho. Yo ya no me falta nada. De hecho, todo lo que venga ya es ganancia. Vengo de cero, güey. Ya todo lo que venga es ganancia. Entonces, yo al que necesite ayuda, yo lo voy a ayudar. Y eso es, güey, de que ya, güey. Así debe ser. No estoy compitiendo con nadie. Pero fíjate que es la cuarta avanzada. La primera avanzada fue Grupera. La segunda fue Pop. La tercera fue de Comedia. Y la cuarta avanzada es de Redes. Está cañón. Los regios están cañones. Sí, güey. Estamos cabrones. Nada más hay que unirnos. Ese es el punto. Pero siento chido también estar en la avanzada de... En esta. Esta está chida, güey. Esta es la buena, güey. Esta es la que en todos nos podemos hacer millonarios, güey. Las redes es algo nuevo. Y los que entraron primero, o sea, obviamente están... Llevan ventaja. Tú y yo fue uno de los primeros que hicimos escribir. ¿Te acuerdas, güey? Y yo fui el primero que empecé con el Instagram, con las historias. Instagram ya bajó un poco, pero yo fui el primero que empecé con el pedo del Instagram. Nadie lo hacía. Que los intercambios, que regálame, ponme un techo aquí y te anuncio. Y arreglé toda la casa, güey. No acuerdo. Y luego dice la gente, ay, es que todo es gratis. No, güey. No, es que ni madre mi trabajo, güey. Hazlo tú y que te lo den gratis. No te dan ni un pinche bolsa de frijoles. Hazlo tú, güey. O sea, es que es gratis. No, es que es gratis, ni madre. Por algo me lo dan. Porque tienes una plataforma que les ayuda a vender a los clientes. Pero sí que hay el palo eso de que a veces te dicen que es gratis. A mí me ayudó, ¿sabes? También, es que está bien, cabrón, Monterrey. Fui a que me entrevistara Franco. Y me doy cuenta del impacto, cabrón. Llego al aeropuerto de México o de Guadalajara. Andamos haciendo gira ahorita. Y adónde llegue, me comentan algo de la entrevista. Esa entrevista estuvo buena. Es que se fueron muchos clips virales, güey. ¿Qué fue lo que más se hizo viral? Yo vi varios. Jenny, si quieres pásale arriba, no, por favor. Yo vi varios, güey. Se te antoja un whisky, luego un perico, luego una puta. Pero es en la fiesta cuando andaba. Sí. Ajá. Y luego no pude decir jaguar, 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 jaguar. ¿Jagua? Sí. O sea, el animal. Jaguar, 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 para los hijos. Jaguar, jaguar, jaguar. ¿Cómo se llaman los hijos de los jaguares? Jaguar, jaguar. Jaguarundi o qué? Jaguaritos. Jaguaritos. No, jaguars. Jaguarcitos. Sí. Jaguarcitos. Sí. ¿Lo podías decir? No. No lo pude decir. Hay unas palabras que alguien no puede decir. Yo, por ejemplo, hay una que no puedo decir. Y cuando se iba a menciones en televisión, me veía bien puñetas. Y siempre tenía que, o sea, esa palabra no te sale, güey. No te sale. Ya te sale. Jaguar. No, pero aparte, aparte, estábamos en la casa de Franco. Íbamos a empezar la entrevista. Primero lo hicimos tirando bola. Y ahí estuvimos platicando muy chido y no sé qué. Y luego agarro mi mariconera, mi bolso este, ¿no? Yo le digo moral, pero mi hija le dice mariconera. Mariconera. Y me encuentro unas gomitas. Y dije, ah, ok. Y me chingué una gomita. Y lo demás es historia. De tal cotorreo que dijiste. Y no le diste a Franco. No, no. Pero le daba mucha risa porque él vio cuando me metí la gomita. Entonces, él sabía que yo andaba con una gomita. Entonces, le daba risa. Una vez fue, pues lo dijo, ¿no? Diego Rosarín. Ahí estábamos en, ¿qué? ¿Qué es? La mesa, la otra. La mesa reñoña. La mesa reñoña es la de los lunes. La del martes. Bueno, la del martes. Donde entrevista. Ambos del universo. Ambos del universo. Estaba la mole. Estaba Franco Escamilla, Rosarín y yo. Y llegó con unos chocongos el Rosarín. Vamos a ver qué pedo. Y nos chingamos un cuadrito cada quien. Y cagados de risa, güey. Dame mucha risa. Estábamos cagados de risa con todas las pendejas que estábamos diciendo. Y sude, sude. Y yo ya. Ya le dije, dame otro, güey. Ya se me ha pasado, güey. Ya se me pasó el efecto. Ya, ya, ya. No, estuvo divertido. Pero, pues, aquí el punto es, la neta, lo que yo creo es irte estudiando tú porque vas cambiando y vas creciendo. No sé si vas envejeciendo, pero, pues, te van fundiendo fusibles y tienes que ir a encontrar cómo compensar eso para equilibrar. Y es la buena alimentación, el buen dormir, el hacer ejercicio, el todo. Yo si no hago ejercicio, como te digo, yo ya me empino. O sea, ya tengo que hacer ejercicio. Dice, claro, hace tiempo, debías de ser más como Poncho, que le vale madre la chingada. Y entonces empezaba a verte. Y me fui animando a hacer más, que me valiera madre todo. Y me di cuenta que eras más auténtico si eras como tú. Entonces empecé a copiar un poco tu forma de ser. Y es más divertida y es más auténtica. Y entonces me dijo, Adrián, ¿podría entrevistarte y que dijeras que fumas? Y dije, sí, creo que tengo que ser auténtico y honesto. Tienes que ser auténtico siempre, güey. O sea, eso, ¿te viniste a dar cuenta? No creo que hasta estos tiempos, güey. O por las redes. De unos cinco años para acá me di cuenta que era demasiado la imagen que yo cuidaba. O sea, siempre me ha cuidado mucho Televisa mi imagen porque empecé siendo cómico para niños. Entonces ellos cuidan mucho mi imagen. Sí, Oscar, el chango, ¿cómo se llama? Brunano. Brunano. Y entonces sí, Televisa siempre ha cuidado mucho mi imagen. Y me gusta que cuiden mi imagen. Y yo... ¿Pero cuál? Pero ya cuál, ya, 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 ya. Ya no te cae nada, güey. La dice, la dice, agarra ya. No, güey. ¿Cuándo te la cuidaron los ojetes? No, no. No eres madre ojetes, güey. No, no. Nunca les voy a dejar mi imagen en tus manos. No, güey, no, güey. No, güey, no. Agárralo, acuérdate, mira. No, sí te la cuidaron. Cuando yo estaba en Burundengo, solo que te ve, nadie sabía nada. No, nadie sabía nada. Nadie sabía nada. Cuando te ponías las loqueronas con cepillín y la chingada, nadie sabía nada. Con Pipo. Cuando te agarrabas a besos con Pipo, nadie sabía nada. Era bien chido, Pipo, güey. No lo conocí, güey. Estaba muy chavo, pero sí fui a su programa por Las Donitas. Oye, ya vas a padre. ¿Sabes qué no era? Murió joven, ¿verdad? Pues yo digo que sí. Murió como que serían como a los 64, 65 años de mi edad. De un infarto, güey. De un infarto. Y eras bien sano, güey. Era bien sano, güey. Bien sano. Era bien chido, güey. Estaba enamorado de Pipo y yo, güey. No, como persona era toda madre, güey. También, no, me hubiera gustado. Era de esos matos que no sienten envidia. Que el vato a todo mundo ayudaba. Pues por eso era como era, güey. Sí, por eso les va bien. Y era Pipo, güey. Pero había un grupo de payasos muy envidiosos. Sí, no, güey. Sí, hay que hacer eso. Nos tenemos que ayudar todos. Voy a preguntar algo. Te iba a decir algo. Yo me gusta mucho ver tus historias. Me cae muy bien tu hijo, güey. Este, ¿cómo va a ser? Como Toño, como Aldo, como tú. ¿Para dónde va? Ponchito, tiene el corazón como yo. Es un corazón noble. Yo así lo veo. Yo veo sus ojos y me veo reflejado en él. Güey, Ponchito, güey. Tiene un ángel. Es angelical el vato, güey. O sea, donde se para, sonríe. Y Toño era muy así, güey. Toño era una sangre muy liviana. Este, Ponchito va a triunfar. En lo que haga, va a triunfar porque... Porque el vato es muy liviano, güey. Su esencia, su presencia. Donde lo veas, güey, a todos cae bien. Cae bien. Su forma de hablar, güey. Su forma de ser. Siento que yo era así de niño. Y mi papá me hizo más rudo. O sea, me quiso cambiar eso con la idea de que nos defendiéramos y no nos hicieran daño. Porque antes estaban los putazos feos en la calle. Entonces nos dijo, defiéndense. Tienen que ser rudos. Y yo pensándolo, güey. Yo no quería ser rudo. Pero me tuve que hacer rudo para demostrarle a mi papá que era bueno para los putazos y para eso. Pero yo soy una persona, güey. Ahí lo veo yo a Ponchito en mí. Y veo el corazón que tiene. Yo soy una persona noble, güey. Yo soy una persona, pues soy tranquilo, güey. Ahorita me aíslo mucho ya y casi no me junto con raza. Porque si no me van a aportar nada bueno, güey. No me gusta perder mi tiempo. Ya cuido mucho mi tiempo porque ya sé que ya vamos en tres cuartos. Pero la neta, la neta estoy disfrutando mucho de mi familia, mis hijos. Y, por ejemplo, a Isabela la veo diferente. Tiene un carácter fuerte. No la entiendo. O sea, aprendes en tus hijos a cómo tratar a las mujeres. Yo la abrazo. Y desde niña se me acurruca. Sí, güey. Como que la protección de papá. Y yo la abrazo. Y digo, conmigo no te va a pasar nada. Yo voy a estar aquí todo el pedo. Y digo, ay, volteo a ver a Marcelo y digo, eso es lo que necesitan. ¿Por qué no me he dado cuenta? Pero te das cuenta en tus hijos porque, pues, ya más grandes ya no están así. Pero las niñas desde chiquitas son así, papá, abrázame. Toda la protección, toda esa onda. Y, bueno, acaba de nacer Toñito, güey. No mames, estoy vuelto loco con Toño, güey. Volvió. Haz de cuenta que para mí es un homenaje a mi hermano que es para descanse, Toñito de Nidis. Y nació igual y con sus ojos azules. Parece, o sea, parece a Marcela mucho, pero, pues, tiene mucho ángel también. Tengo mi hija también de Estados Unidos que vive allá. Ivana ya tiene 13 años. Está muy enorme. La vecina. No la veo mucho. No la veo mucho. La quiero ver. La última vez que la vi me reclamó muy feo y eso nunca lo he contado, güey. O sea, la última vez que la vi se desahogó de todo el tiempo que no había estado con ella. Y la llevé a comer y se desahogó y me tupió, güey. Me tupió. ¿Puedo saber qué te dijo? Sí, me dijo que no era buen papá y que yo quería más a mis hijos que a ella, que tenía dos piernas y tenía dinero, que no me hiciera pendejo, que podía ir a verla cuando yo quisiera. Y que, ¿qué más me dijo? Que le hacía falta a su papá. Que, pues empezó a llorar y le abracé y le dije, yo siempre he querido estar contigo, pero pues las circunstancias de la vida nos han separado. Vives en otro país, tu mamá se fue, te trajo a otro país. Le expliqué lo de la mamá, platicamos de eso y pues obviamente voy a batallar con ella. Ya lo sé, va a traer traumas porque no tuvo su papá y por eso iba a tener que trabajar mucho con ella y va a tener que estar más unido con ella. Pero luego me reclamó y luego hablé con ella y me la volví a hacer de pedo y luego otra vez y le dije, ay, está en la etapa de la pubertad, que se te baje tantito porque también, y sí le dije, o sea, y para que sepan cómo soy. Eso es lo que quiero que entiendan y es lo que te digo. Yo soy tan transparente, güey, que no me gusta para no tener presión de que algún día salga la realidad de Poncho de Nigris y su verdadera cara dándole unas cachetadas a un vato. Yo así soy, así como tal cual me hablan, así soy y cuento todo porque para mí es terapia contar todo. Ya la tercera vez que me reclamó le dije, si me vas a estar, cada que te hablo me vas a estar reclamando de que yo tuve la culpa y que la chingada, pues ya no te voy a hablar porque está cabrón. Que ya me lo dijiste, ya lo entendí, y se tiraba el drama y era como manipulación, entonces, y no me gustó también de que entre hermanos quiero que sean bien unidos y era como, no, quieres más a él. Y como que cargaba yo a, esto lo va a ver algún día y ella sabe, son cosas que pasan y se tienen que solucionar, cargo a Isabela o cargo a Ponchito. Y a mí, ¿por qué no me cargas? Le digo, mi vida es un 80 ya, bueno, ya no te voy a cargar. Tiene tres años y vive un 80 y van a, te amo con todo mi corazón y algún día voy a estar todos unidos, pero pues ahorita no se puede. Y no es que sea mi prioridad de acá, es que acá trabajo, acá vivo, vivo en otro país, tengo que acomodar los tiempos para ir a verla, que conviva con sus hermanos, pero quiero que se lleven bien, imagínate desde niños ya con pedos, Toño antes de morir, mi hermano, nunca se me va a olvidar. Me han pasado tres cosas en la vida que me marcaron así como de, me dijo una señora una vez, tú vas a ser millonario y vas a ser drogadicto. Ah, cabrón. Y luego me dijo, y Toño me dijo, esas tres cosas me marcaron, y Toño me dijo, cuando le dije, ya voy a ser papá, está embarazada, Lucía. Yo tenía 33 años y yo bien feliz, güey, o sea, pensando que me iba a decir, ah, con madre. Y me dijo, híjole, vas a tener un chingo de pedos con eso, porque no te vas a casar, ¿verdad? Y le dije, no, pues fue así como, este, me dijo, vas a tener un chorro de problemas. Y empezaron. Y lo de drogadicto, pues no se dio. No se dio. No, lo de drogadicto hubo un tiempo que anduve medio ganchadito, pero nada, era que tenía un pedo y eso, pero nada, tú sabes que yo soy tranquilo. Y lo de millonario sí se va a dar. Se está dando, se está dando. Se tiene que dar. Oye, este, yo sé que no, no se quiere más a un hijo que a otro, definitivamente debes querer igual a tu hija ya, que a los que tienes aquí, pero has estado más cerca de ellos. ¿Cuál es tu plan futuro para traértela o ir para allá? ¿Cómo puedes estar más cerca de ella? Pues voy a tener que ir más seguido con ellos. ¿En dónde está? Con toda la familia en San Antonio vive. Y voy a tener que llevarla de vacaciones, pero es difícil y es incómodo porque yo la veo como una hija y ella a lo mejor me ve así como su papá, pero como no hemos convivido tanto, güey, casi no hemos dormido juntos. O sea, yo una vez le dije a su mamá que se quede aquí en la casa y le dije, duérmete conmigo. Le dije que se quería que se quedara a dormir conmigo por abrazarla y mi hija, güey, o dormir de perdido una noche con mi hija. Y no se quiso dormir, o sea, dijo, no, pues se siente incómoda. Y pues esas cosas se sienten bien raras, como que duele y dices, yo sí quiero y pues no es lo mismo. No hay esa conexión porque no vivimos juntos. Y cuando, no te acuerdas que la llevaba al club del italiano de chiquita, su mamá pues tuvo un percance y se fue a Estados Unidos, así de repente sin avisar. Y a los dos, tenía dos años ella, entonces todos esos recuerdos de dos años, no hay memoria. Después de tres te acuerdas más o menos de tu familia. Yo no me acuerdo ni de kinder, güey, yo no me acuerdo de nada. Eso es otra cosa que me está pasando. Como que el pasado, como es depresión, como el pasado no es importante, como que ya trato de borrar todo el pasado porque no me interesa el pasado y ahora ya no me acuerdo de nada, güey. ¿Cuál es el recuerdo más viejo que tienes? De los más viejos, el más viejo. Una vez me puse los guantes con mi hermano Toño, güey. ¿Pero de qué edad? Este, bueno, pues tenía yo como ocho, como diez y él ocho y me acuerdo que le pegué dos putazos fuertes y me sentí bien mal, güey. Todavía me siento mal, güey. Porque ahora que se estaba calentando la pelea, güey, me acordé de ese momento y me sentí bien mal, güey, porque se murió y todo el pedo. Pero estaban bien chiquitos. Pues sí, estábamos como jugando, poniendo los guantes, pero yo como que quise presumir delante de un tío. Y le pegué dos putazos fuertes y me sentí bien mal porque me había aprovechado, güey. Soy dos años más grande que él. Este, ese es un recuerdo que me caga. Y otro es este, pues una vez Toño me enterró un cuchillo, güey. ¿Toño te enterró un cuchillo? ¿En dónde? Toño me enterró un cuchillo en la nalga. ¿Te andaba corretiendo? Nos estábamos peleando y entonces lo tumbé, se cayó, fue a la cocina y donde vi que abrió el cajón de los cuchillos. Ya valió madre. Y dije, ya valió madre. Y donde me fui corriendo, me empezó a corretear y me lo aventó y se me enterró en la nalga, güey. Ah, ¿te lo aventó? Me lo aventó y se me enterró en la nalga, güey. Y me quedó ahí así como... De película. Me fui a tirar, güey. Ah, me vas a matar. Hice todo el pancho y me sacó el cuchillo y mis papás, güey, pues cállate. Me cosieron la nalga y todo. Y fue este tema de, pues estos güey se van a matar, güey. O sea, hay que tener cuidado. O sea, nada, güey. Pero porque nos peleábamos mucho, éramos muy competitivos, nos peleábamos por todo. O sea, de que competíamos en el tenis y el que perdía, dame la reta. No, no, y luego fútbol. Y también peleábamos. Pero recuerdo así, el de más chiquito que tengo... Este... Está cabrón. Que no sé si bloqueé gran parte o ya por la edad se empezaron a olvidar las cosas. Pinche COVID también se me olvidaron. Pero siento que tenía una trimoto, pero no estaba tan chiquito, güey. No, no, de ser. De kinder. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Sí, sí, muy, muy, muy chico. Me acuerdo que me caí de un árbol. Me acuerdo que me caí de un árbol. Y que edad tenía seis, unos cinco. Ahí tenía unos seis, siete años. Ah, me caí de un árbol y me di un putazote. Me subí a un árbol bien alto y me di un superputazo. Y me acuerdo. Ese sí te acuerdas. Ese sí me acuerdo. El recuerdo más viejo es una madriza que me dio mi papá porque rayé la pared recién pintada. Y llegó y éramos mi hermano menor y yo y dijo, ¿quién hizo esos dibujos tan bonitos? Y le dije yo. Y que me agarra el pelo y que me da contra la pared varias veces. Ah, la madre. Sí, él era militar, era muy agresivo. Ese es el recuerdo más viejo que tengo. No es agradable. Y el segundo es pelearse a mi perra con un perro de un vecino y que yo pensé que le iban a matar. Y sufrí mucho porque nunca había visto una pelea de perros. Se pelean de la chingada. Sí, pelean feo. Y mi perro iba perdiendo. Y mi perro iba perdiendo. Es tan culero. Y yo, y ahorita platicando de eso, también otro de infancia, nos estábamos peleando con unos vecinos de chavos. Pa, 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 y Toño. Y el perro del vecino le mordió a Toño en los huevos. No mames. Y al hospital. Ese es otro recuerdo. Ahorita que estabas platicando de los perros. Tuve un que coserlo y la chingada. Y un huerillo. No mames, pobre, cabrón. Pero estábamos 10, 12 años. O sea, ese es otro. Ahorita que dijiste los perros, pues también. Ahí jugando con las vecinas. Y los perros siempre defienden a su amo. Siempre, güey. Y se le fue el sobre. Se le fue y le mordió ahí. Ahí donde quedó a la altura. Oye, ya no te quiero quitar más el tiempo porque tienes una persona que te va a dar un masaje y te está esperando. Y luego voy a hacer el podcast con mi mamá ahorita. Toca los martes. Tu mamá es a toda madre. Es a toda madre. Ya la estoy entendiendo, güey. No la entendía. Oye, sí. Eso te iba a decir. No la entendía. Yo veo que hay más química ahora que antes entre tú y tu mamá. Tuvimos un pedo de un año sin hablarnos. Me lo dijo. ¿Por qué? Me lo dijo porque es que hicimos algo juntos. Hicimos unos anuncios juntos para la internet. Para, no me acuerdo, creo que Instagram. Y entonces tuve chance de estar un buen rato platicando con ella. Casi a mucho que no la saludaba. Conozco a tu hermana también. Y este... No me habló muy bien ese día de ti. Ni me digas porque de nadie, güey. O sea, de nadie. O sea, todo no es que la mierda. Pero me di cuenta que, claro, que te amaba mucho, ¿no? Estaba un poco enojada. Mi mamá es como yo, güey. Es como yo, pero no había sacado ese pedo. Yo se lo saqué con las redes sociales. No lo había sacado. Este... Estuvo toda la vida... Mi papá la tenía... ¿Cómo se puede decir? Reprimida. Reprimidísima. O sea, no, tú no, este pedo. Y cuidándonos a nosotros. Y ahorita que lo sacó, volvió a la vida, güey. Pero tuve problemas con ella porque, pues, ella no se guarda nada. Yo creo que tiene menos filtro que yo. Entonces, en redes sociales hablaba mal de mi suegra, de mi esposa, de... De... De mí. Que no la veía, que no le daba dinero, que no... Puras mamadas y toda la gente atacándome. O sea, mi peor enemigo es mi mamá, güey. Que me está mandando a toda la gente que no valgo madre. Y que Marcela le hacía caras. Puras, puro pedo, güey. Para llamar la atención. Entonces, yo decía... Oye, mamá. Me estás haciendo mucho daño, güey. Me estás chingando. Y eres mi mamá. ¿Cómo es posible? Dije, deja las redes sociales y te voy a dar 50 mil pesos al mes. Ya para que no estés chingando. Para que ya no estés... Pero es puro pedo, no es el dinero. Quiere que estemos ahí. Entonces, ya la metí al podcast. Ya para tener el día que nos vemos. Y de repente, limita otra cosa. Y ya no le puedo dejar a los niños porque ya no los... Puede cuidar. Ponchito corre y ya no corre. Mi papá ya está más fregadón. Ya están pasando los tiempos. Ya siguen las nuevas generaciones. Ya mis papás ya van de... Bueno, mi papá ya va de salida. Y pues nosotros, los de Nigris, así como platicando ya de que, como lo mencionó aquel güey que la dinastía y todo. Y la verdad, yo sí considero que cumplimos como carnales. Y que cada quien en lo suyo destacó. Y que, pues, somos orgullosamente regiomontanos y que vamos a dejar huella. O sea, una huellita ahí chingona de que sí se puede salir adelante sin que te dé nada. Los de Nigris son queridos, los tres. Los tres son queridos. Y tu mamá estábamos haciendo el anuncio. Y luego me dice, subamos una historia a Instagram. Va, los dos. Y luego me dice, posteame. Ponte ahí. Le digo, claro, claro que lo voy a hacer. Taléame, taléame. Y dice, para que te suban tus seguidores. No, eso es verga. Eso es verga. Eso es verga. Mi mamá no. Y me dice, ay, llega el podcast. Gracias a mí es el podcast. ¿Cuánto me vas a pagar? Entonces, yo lo que hago, güey. La incentivo. Pero el dinero que yo le daría para ayudarla. Porque, pues, ya al final tenemos que ayudar a nuestros padres. Nosotros, güey. Porque yo no les quiero pedir nada a mis hijos. Yo estoy trabajando ahorita para en un momento, pues, poder vivir bien mi vejez. Y no estar chingando a mis hijos que me den dinero. Esperemos, ¿eh? Pero, pues, ahí vamos bien. Pero le estoy pagando, le digo, la excusa es que le estoy pagando el podcast. Pero, pues, es el dinero que le estoy dando de, pues, para ayudarla, güey. Pero no le estoy pagando por el podcast. Para que sepas, mamá. Te estoy pagando porque te quiero regalar ese dinero. Porque me dice, es que gracias a mí tienes muchos seguidores. Y yo soy el rey, tiene todo. Pero, y luego también. Tú ya sabes dónde sacó esa seguridad que tienes. Sí, güey. Sí, sí. Pero, 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 pues, es que le dicen mucho a las señoras. De que sí, señor, usted es la buena, usted es la buena. Y pues, se la creen, güey. Mi esposa la adora. No, sí, es una señora. Dice que le cae muy bien. Es que no tiene filtro, güey. Entonces, si no tienes filtro, a la gente le gusta eso. Es un tip para toda la gente. Y, pues, tú también, ya que lo empezaste a hacer, sé tú, güey. Así como eres. Sé tú, güey. La gente te va a creer con tus errores y con tus virtudes, güey. Y tus defectos. Es porque si tratas de ser una persona más en redes sociales y estás forzándola, no vas a aguantar. Va a llegar el momento que explota. Por eso todos explotan y luego salen los escándalos y los chismes que traen. Ah, cabrón. Te seguíamos porque eras la octava maravilla y ahora resultaste una fichita. Mejor muéstrate cómo eres. Una fichita. La oveja negra de la familia. Pues, ahí está. Sí soy. Y ya. Y si me quedas así, qué bueno. Y sí, no, pues, no. Poncho, fue un buen rato de plática y siempre la paso a toda madre cuando... Yo también contigo, güey. Y cada vez que pasa el tiempo más porque... Porque, pues, ya vamos entendiéndole más a la vida y a lo... Conforme va pasando, te vas acostumbrando y acoplando y haciendo. Y ahorita les digo, este, con la pregunta, ¿qué sigue? Cuando ustedes sientan eso del qué sigue en tu vida, dejen que fluya. No la forcen tratando de agarrar algo rápido. Por ejemplo, me hablaban para teatro. Este, las grandiosas pagan muy bien y todo, pero no es lo mío, ¿no? Siento que no es para mí eso. No sigue eso. Entonces, hay que dejar que fluya y cuando tú sientas, ahí es. Lo sientes, güey. La intuición es bien importante. Lo sientes y te entregas. Por ejemplo, la pelea. Yo siento que no es. Pero no, pero... Pero me encanta el pedo. Pero si no lo siento, no te da... Por eso no estoy tan convencido. Porque no lo siguen, no, mi cuerpo y mi mente y mi corazón, mi intuición me estoy diciendo, va a pasar algo que no te va a sumar. Pero, me encanta el pedo. Pero yo siento eso. O sea, que no es así como, no sé si sea por la edad, güey, porque, pues, no sé, por burlas, o no sé, güey. No sé qué vaya a pasar. Pero si sueltan una buena lana y hay un buen, este... ¿Por qué, no? Buen escenario y todo, pues, obviamente, le entramos al ruedo. Ah, güey. Gracias. Con madre. Y vamos a... Vamos a seguir en esto por mucho tiempo. Y pongan mucha atención, todos. La avanzada regia viene fuerte. A los que mencioné y a los que no mencioné, vamos a ser un equipo y vamos a unirnos. No sean pendejos. Somos de regios todos. Somos talentosos, somos emprendedores y somos creadores de contenido. Y nos gusta entretener a la gente. Pues, hay que unirnos, güey. Y las cabezas, los duros, son los que tienen que hacer el movimiento. Pónganse las pilas. Porque yo por mí lo hacía, güey. Pero el pez que te sigan los otros duros, con cuatro o cinco duros, nos unimos todos y le damos. Ahorita lo que estoy haciendo con Adrián, pues, dentro de lo que cabe es... Vamos a ser los más sonados del norte del país por un rato. Entonces, todos se podrían sumar y hacer muchas pendejadas como nosotros. Bien, me gusta eso. Gracias, Poncho. Gracias. Charla entre cuates. Bien liso.